¡Colombia! 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 ¡Colombia te quiero tanto! Y siempre me enamora tu encanto ¡Colombia te quiero tanto! Y sigues bendiciendo tu encanto ¡Colombia! 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 está bendiciendo tu encanto. ¡Colombia! ¡Encanto! 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 Colombia te adoro tanto, tu nombre tiene un encanto. De Bogotá hasta Palenque, me fui con toda la gente. Colombia es tierra tan bella, la madre naturaleza te dio una forma de ser. ¡Colombia 6, my favorite place! Colombia te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto. Colombia te quiero tanto, y siga bendiciendo tu encanto. Colombia te quiero tanto, y siempre me enamora tu encanto. Colombia te quiero tanto, y siga bendiciendo tu encanto. ¡Encanto! 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 Gracias.